Ay, necesito que vote el público, voy a llorar. No se echan. Estamos a un paso chicos, o sea, a un paso. Estábamos a un paso y ahora estamos a medio centímetro, ¿me entienden? Ay. Me dieron llorar nunca en un año y medio, pero... Me vino a buscar Facu. Ay, estoy re triste. Es raro verme así, ya lo sé, pero te juro. Hicimos todo, o sea, con mi equipo hicimos todo. Ensayamos como nadie. Sé que ensayamos como nadie. Le pusimos lo mejor, ustedes me revancaron del otro lado. Me esperaba cualquier cosa menos eso. Siento que la rompimos en el duelo. Soy re autocrítica. En pequeño. Los voy a re extrañar. La puta madre. No chicos, ¿cómo? Yo sí lloro. Hagamos un video acá haciendo la mortal que teníamos preparada para allá. Para la final chicos, la concha de su madre. ¿Ves esto? Primero que obviamente me parte el alma porque yo estuve en ese lugar. Es horrible irse. Y ni me quiero imaginar así tan pronto, con todas las esperanzas, las ganas y no poder seguir. Es terrible. Pero esto también me hace pensar de que uno tiene que estar muy seguro en lo que va a presentar en la pista. Porque ella quise ir quizás por el lado del humor con lo de Ricky Maravilla y le salió mal. Y yo creo que ella tenía pero mucho más por dar en el certamen. Recontra. Quizás no tendría que haber arriesgado en tan poquito tiempo, ¿no? Sí. Cuando, qué sé yo, una vez que ya pasan tres, cuatro, cinco galas, decir, bueno, me arriesgo. Hay cosas que le quedan bien a determinados personajes. Por ejemplo, no sé, me acuerdo, una Karina Gelinek que imitaba a Yusha y la imitaba mal y era graciosa. Y era gracioso, sí, por eso claro. Hay algunas cosas que le quedan... Y tener mucho cuidado. Rocío Marengo le quedó. Rocío Marengo, Cucho que imitó a la Mona Jiménez, que es un personaje más o menos como Ricky Maravilla, pero que... No estoy de acuerdo. Igual si Pachu hacía Ricky Maravilla, todos lloraban de risa, ¿eh? Si lo hacía Pachu, todos lloraban de risa. Pero por eso estamos diciendo esto. Por eso, porque ya lo conocemos a él en esa faceta. Y hay gente que tiene más pisada y lo sabe bancar más. Es muy difícil hacer reír. No estoy de acuerdo. Muy difícil. Y también cuidadito con lo que presentan en el duelo porque muchos, pero pasaron de casualidad. Raspando. Raspando, raspando. No, estoy de acuerdo.